¿Cómo están mis suscriptores? ¿Exóticos? Dios, ¿ha sonado muy alto eso? Yo no sé cómo hago para liarla tanto, o sea, casi todo el cuadro ya cae encima la lámpara. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore. Hoy vamos a pasar sobre un artículo que ha lanzado Bungie con un montón de lore sobre lo que están pensados los ciudadanos de la última ciudad y cómo están viviendo los últimos días. No los últimos días de su vida, aunque podrían serlo por la oscuridad, pero quiere decir esta última temporada. Lo que están pensando y las tres opciones que van a tomar, por así decirlo, algunos van a dejar la ciudad buscando unas llamadas capitales libres, de donde se supone que vino mucha de la gente que ahora está en la última ciudad. También otros creen que los guardianes no pueden hacer nada de nada y ya lo ven todo como acabado y otros siguen creyendo que los guardianes podemos hacer algo con nuestra vida, en fin. Es un lore muy interesante. Tiene muchos detalles, es decir, no es como otros vídeos de Lore que os hago reuniendo montones de datos y eso. O sea, tiene muchos detalles que son en plan como el día a día de la ciudad, es como un cuento, ¿vale? O sea, quiero decir, igual no es tan concentrado como otros vídeos de Lore, pero creo que está bien pasar por esos artículos de vez en cuando, no solo porque es el adelanto que nos está dando Bungie sobre lo que está pasando y todo eso, sino también porque te da otra perspectiva sobre el mundo de Destiny, ¿vale? Así que creo que os va a gustar, ¿vale? Lo he intentado narrar lo mejor posible, creo que os va a molar. Dicho eso, bendiciones. Recordad que hay una lista de lore con más de 100 episodios, por si os mola este y queréis más, y... Vamos a ello. Habitantes de la ciudad, parte 1. Generaciones. Suena la música. Bajo un cielo veteado por el brillo de los vestigios del Omnipotente, los habitantes de la última ciudad están de celebración. Los restos arden a través de las nubes y explotan como si fueran fuegos artificiales. Los que recuerdan la Guerra Roja observan el cielo con una esperanza contenida. El estratega hizo lo que predijo el comandante Zavala, y ahora el viajero, que ha demostrado ser un excelente escudo, aleja cualquier peligro procedente de la lluvia de escombros. Los fragmentos de ese trasto, que de otra manera habrían impactado directamente contra la ciudad, se precipitan sobre su gigantesca cúpula de luz para después desaparecer en la distancia. Bajo la atenta mirada de los titanes que vigilan las fronteras de cada distrito, los niños ríen y corren por las calles con fusiles de madera. Su imaginación transforma las aceras de piedra en túneles del búnker estratega. Ahora, las casas y los callejones llevan hasta terminales de acceso mientras se ponen a cubierto, y usan los conductos de ventilación para realizar maniobras laterales con rapidez. Rufus, un enorme perro callejero de color negro, salta entre la marabunta de niños como si de una feroz bestia de guerra se tratara. Se agolpan alrededor de él para acariciarlo, así que se da por vencido y se pone boca arriba, con la panza mirando hacia el cielo. Los niños más mayores rugen ante la caída de su poderosa bestia de guerra mientras cargan con armaduras cabal de color rojo hechas de papel maché. De repente, aparecen unas granadas de bengala que estallan y brillan como si estuviesen cargadas de luz. Bajo el viajero, se encuentra un guardián de verdad. Está al mando de esos pequeños soldados de la luz, que se amontonaban a su alrededor. Su armadura, de oro reluciente para alguien con mucha imaginación, es en realidad maté, y está deformada por los rebotes y las marcas que indican que se ha librado por los pelos en más de una ocasión. Las fundas de sus armas están vacías, excepto la de la pistola cargada que lleva pegada al pecho. Levanta un puño para calmar sus corazones ante la carga. La amenaza cabal avanza con un estruendo descomunal. Los defensores alzan sus fusiles de madera. El guardián se arrodilla, golpea la tierra con el puño y abre una grieta de luz regeneradora. Los niños braman. Sus ejércitos colisionan. Los cabal se quejan de que ellos no tienen guardianes. Rempeir oye el albroto del exterior mientras escurre el agua y el jabón de un trapo áspero. Las gotitas rompen el ritmo de las ondas que forma el agua al río de la armonía con optimismo. Ven, la cena está casi lista, grita. Todavía no, abuelito. Estamos protegiendo a Rasputín de los cabal. En la cara de Rempeir se dibuja una sonrisa. Las palabras de su nieto suenan desprovistas de preocupación. La idea que tienen los niños de la batalla es una reproducción de los cuentos que narraban con gradilocuencia unos guardianes convertidos en leyenda. Ni siquiera los más mayores recordaban mucho la Guerra Roja, por no hablar de las luchas que habían tenido lugar en distintos mundos desconocidos. Las murallas ya estaban allí cuando nacieron. Y esas historias que se aferraban a las gargantas de sus mayores apenas tenían peso sin los cimientos de la experiencia. Perdón, apenas tenían peso sin los cimientos de la experiencia. Ellos no entendían el horror que conlleva la valentía de marchar al frente. Ni que para los héroes el precio de la fama se paga con cuerpos mutilados y amigos muertos. Los conflictos del pasado se habían convertido en un mito enmarañado en las mentes más jóvenes. Una alegoría de las lecciones olvidadas entre la estabilidad de la ciudad. Esa ingenuidad lo enternecía. A pesar de todos los peligros que los acechan, hoy están a salvo. Todavía no ha llegado el momento de perder la inocencia. De hecho, puede que pronto los habitantes de la ciudad no recuerden más que los tiempos de paz. Ahora pasamos a la parte número 2. Habilidades sociales. El sol se pone silenciosamente, revelando un manto naranja ceniza que deja entrever un cielo azul mientras cae la penumbra desde la muralla occidental. Las reuniones bajo las farolas, que surgieron tras la destrucción del Omnipotente, han ido desapareciendo desde la llegada de la Flota Negra. Sus celebraciones se han convertido en terror y desasosiego. Los titanes refuerzan las secciones más antiguas de la muralla y vigilan las calles. Los cazadores forman escuadras de reconocimiento y se adentran en las tierras salvajes cercanas para controlar los movimientos enemigos, espoleados por la llegada de los visitantes, mientras el manto de la noche cae sobre ellos. Los hechiceros se reúnen en masa en los jardines de piedra, bajo el viajero, en un intento desesperado por meditar, rastreando su luz en busca de alguna señal. Lo que queda de la resistencia huye a refugios de todo tipo. Un puñado de ciudadanos descontentos se resguarda en la superficie, en el bar de fideos El Ramen Borracho, de Rempeir. Hay unos cuantos clientes sentados tras la imponente ventana de cristal y el brillo del letrero de El Ramen Borracho. Acompañado por un cuenco de neón, ocupa toda la pared del fondo. Un poco más allá, la hilera de tiendas cerradas que se avista sobre los hombros de un titán, que hace su ronda de vigilancia, permanece muda. El bar de fideos está aislado, sobreviviendo en un brillo apagado y un olor a sopa caliente que hace olvidar por un momento la melancolía del ocaso. Vamos de confinamiento en confinamiento. Estoy harto de los toques de queda, se lamenta Frank. Entiendo lo del Omnipotente, pero ¿y esto? El comandante va a poder con ello, dice Rempeir, mientras se inclina sobre la barra para rellenar vasos y cuencos. Sí, claro. La voz de Frank suena cargada de sarcasmo. Ya no veo naves derribadas, ¿y tú? Ya lo has hecho antes, ya lo ha hecho antes, y lo volverá a hacer. En la distancia, suenan cánticos cargados de la melancolía que se va apagando mientras surgen las voces de un coro bajo la música. Una joven llamada Millie habla sobre la lejanía de su mesa, situada en una esquina. Zabala es un político, dice. ¿Qué nos va a decir? ¿Que todos los habitantes de la ciudad vamos a morir? Se mueve con inquietud sobre la silla. Ya se la jugó con el Omnipotente y le salvaron el pellejo. Los guardianes no hicieron nada. ¿Ah, no? ¿Y lo dice quien vive dentro de sus murallas bajo el viajero? Contesta John, una clienta habitual. Yo nací aquí, señora. Es evidente la sorna que esconde su última palabra. Y ahora no tenemos dónde ir, suelta Millie. El caso es que nunca hubo a dónde ir, eso es todo, dice John, mientras la rabia brilla en sus ojos. Frank asiente mientras se dirige a Millie. A ver, los guardianes llevan muchos años haciendo lo mismo, pero seguimos atrapados en el mismo lugar. Lo único que les importa es la gloria. Les encanta ir por ahí cumpliendo misiones, jugando a ser héroes. Se yergue y alza la voz. Fíjate en los gritos de Shaxx desde lo más alto de su torre. Nadie habla de él. Rempeir interrumpe. Frank, no durarías vivo ahí fuera ni dos segundos. Y tú, Millie, antes, la situación de tu madre era desesperada. ¿Antes? ¿Antes? Antes, los viejos siempre estáis con lo mismo. Os empeñáis en seguir hablando sobre el pasado. ¿Qué pasa con el presente? Tras formular su pregunta, Millie golpea la mesa. El coro, que ya no suena tan lejano, entra en la calle del ramen borracho. Sus cánticos, que se hacen más graves y ahora sonan más llenos y sinfónicos gracias a la incorporación de cientos de voces, se transforman en una marcha fúnebre. Varios clientes del restaurante, así como Rempeir, mueven la cabeza buscando la procesión. Fanáticos de la órbita muerta, el viajero se ha portado bien con nosotros. Algunos de vosotros no valoráis lo que tenéis. Interrumpe John. Estoy de acuerdo con Millie. Los guardianes no están aquí por nosotros. El viajero solo se preocupa por sí mismo. Cuando la legión nos atacó, no movió ni un dedo hasta que su propia vida no estuvo en juego. Dice Frank. Mira su cuenco antes de girarse para ver la procesión a través de la ventana. Se quedó de brazos cruzados mientras nuestras casas ardían, pasto de las llamas. Yo perdí a mi hijo en titán. Ni siquiera pudimos recuperar su cuerpo. Una multitud de ciudadanos dirigidos por un pregonero vestido de negro como el de la órbita muerta baja por los adoquines de la calle. La voz del pregonero se vuelve áspera para pedir unidad. Habla de advertencias que se han ignorado. Implora a los que piensan igual que se unan a la procesión. Promete esperanza. Pretende guiar a los demás hacia un más allá intangible. Rempeir llena el vaso de Frank de hidromiel. Todos hemos llorado la muerte de Henry a tu lado, Frank. Sufrimos una crisis tras otra. Convivimos con el miedo y la pérdida. Se suponía que este lugar tenía que ser seguro, pero todos hemos salido perdiendo. Es hora de que el viajero haga su parte, afirma Millie, tratando de calmar la frustración de Frank. Un tumulto procedente de la calle interrumpe sus palabras. Una guardiana vigila la procesión desde el otro lado de la calle. Ni se inmuta cuando le lanzan una botella que se hace añicos al chocar contra su casco. La marcha fúnebre se desaparece y sigue su camino. Rempeir interviene para acabar con la tensión del ambiente. El viajero lo hará. Todos lo harán. Estamos aquí, ¿no? Ellos nos devolverán la ciudad. Señala hacia la ventana. Trajeron a un hombre de entre los muertos. La muerte no significa nada para ellos. Nunca son ellos los que pagan las consecuencias. ¿Esperas que entiendan lo que se siente? Frank suspira y su voz tiembla. No tienes ni idea. Cuando yo era una niña, San XIV era como un gigante. Si podía hacer algo, hacía lo que fuera necesario para ayudar. No sabes cómo era entonces. Los guardianes van a conseguirlo. Remata a Jeanne y cruza los brazos. Eso ya lo veremos. Mascuya Millie con la boca medio llena de fideos. Entra el silencio. La noche relaja el ambiente en el bar de ramen. El calor alivia la sensación de malestar y el sonido del violín estridente se va apagando. Menos mal que ya ha pasado. Rempeir golpea dos veces la barra con el puño. Observa los semblantes serios de sus clientes. Un poco de saque. Parte 3. Refugio. Cuando se acerca la medianoche, las naves de la órbita muerta deshacen las nubes que hay alrededor del viajero. Él aguarda su anillo junto a la puerta, por si tiene que huir. Solo lleva un cargador lleno, pero las balas de latón llenan los huecos de la bolsa de emergencia que tiene bajo el pecho. Si atacan, vendrán hacia aquí. Eso es lo que siempre decía ella. A este preciso lugar. Pero Lisa nació aquí y no habían viajado tanto como él. Él no sabe si pueden irse antes de que eso ocurra. La gravedad ya los había traído de vuelta dos veces. Dos excursiones que habían fracasado. Aunque habían sido unos ejercicios aislados. Seguramente, el mundo los volvería a traer de vuelta, como siempre había hecho. A la tercera va la vencida. Yo estaré a tu lado. Y habrá una de las capitales libres esperándonos. Sin luz y lejos de todo esto. Era su último intento de escapar. Las capitales libres no son más que rumores. Ciudades enterradas de antes de la Edad de Oro. Él había oído las historias que contaban los clientes del bar de ramen de su hermano entre hidromiel y sake. Nadie ha estado allí. Todo el mundo conoce a alguien que conoce a alguien que tiene alguna historia relacionada con la ubicación de esas ciudades. Pero tendría que haber más gente. Al fin y al cabo, llegaron a la ciudad desde otro lugar. Él está seguro de que hay otros lugares con menos ruido. El silencio. Durante todo el día. No había nada y no se lo puedo sacar de la cabeza. Necesita algo que no hable. O que al menos hable sobre algo sin importancia para llenar el vacío. Todas las personas, todas las emisoras, reproducen sin parar los mismos 20 temas de manera sospechosa. Alza la mirada hacia el cielo. Una ola de bilis golpea su estómago. Intenta aguantar el equilibrio. Por un momento, su visión se vuelve cóncava. Como si una singularidad hubiese pellizcado cuatro puntos en la inmensidad del cielo. ¿Se está moviendo la tierra? Desaparece. Se frota los ojos hasta que se le nubla la vista. Todo es normal. Quiere caminar entre los árboles y dirigirse al lugar donde resistieron los cortafuegos. Para despejarse. Hay demasiado ruido. Los cazadores van y vienen. Vuelven ensangrentados con una frecuencia alarmante. Los devotos de la secta Guerra Futura acogen a los refugiados para la batalla final. Mientras sonríen de oreja a oreja. Aparecen unas pocas carvanas. Ahora hay, sobre todo, hipernaves. La órbita muerta sobrevuela el hangar de la torre. Su madre le solía contar que los guardianes protegieron la ciudad en los seis frentes. La protegieron en la grieta del crepúsculo y la protegerán mientras sigamos teniendo fe en ellos. Esto no provocará su derrota. Esto no hará que la abandonen. A la tercera va la vencida. Y estas son las palabras de los habitantes de la última ciudad en estos tiempos de desesperación, por así decirlo. Algunos aún confían en los guardianes que tantas veces nos han salvado antes. Otros los culpan por habernos llevado hasta esto debido a nuestras ansias de gloria y poco más. Porque al fin y al cabo llevamos años bajo la misma última ciudad. Librando batallas, ganando victorias, pero al fin y al cabo no avanzamos. Y otros se quejan directamente y creen que es imposible que los guardianes logren salvarnos esta vez. Y piensan que lo mejor es huir a uno de esas capitales libres de las que nada más han oído hablar. Algunos están seguros de que esas capitales libres tienen que existir. Seguro. Bueno, si no, ¿de dónde iba a venir tanta gente? Es decir, ¿de dónde llegó tanta gente a la última ciudad? De alguna parte tuvieron que venir. Así que parece que hay bastantes que tienen la idea de marcharse a buscar esas capitales libres y abandonar la torre y sus políticas. Porque tanto por la vanguardia, que está muy desordenada, como por los recientes ocurridos de las naves pirámide y demás, ya parece que no se puede confiar tanto en ello. Y algunos están perdiendo la esperanza, con lo que van a tomar las cartas por... O sea, van a hacer lo que les parezca, básicamente. Entonces, están esas tres opciones. Y me parece muy interesante que mencionen lo de las capitales libres. Y también todo este tema de la última ciudad. Quiero decir, queda claro que la vanguardia está dividida. Incluso tienen en cuenta la opción de pedirle a alguien que dé un paso adelante y empiece a tomar las decisiones que está tomando la vanguardia. Que empiecen a tomar un poco el orden. Además de eso, están las naves pirámides acechando en todas partes. Luego, también es eso. Llevamos años luchando contra la oscuridad de distintas razas, pero sin avanzar. Así que creo que mucha gente está cansada. Y creo que ya sea por una última guerra en la torre, o simplemente porque los ciudadanos están cansados, vamos a ver una división y quizás por fin nos vayamos a la torre. O sea, no quiero decir todos, ¿vale? Quizás sí están en la torre, pero creo que además de la división que hay en la vanguardia, y guardianes, que sabemos que ya hay guardianes oscuros por ahí, con espectros oscuros. Por cierto, los ciudadanos también están tomando sus cartas en el asunto. Creo que es lo que quería decir antes. Entonces, vamos a ver divisiones de mucho tipo y puede que la torre se mantenga, tal y como vemos el viajero en el directorio de Beyond Light, a menos que el viajero sea otro lugar al que vamos, yo qué sé, ¿vale? Pero también tengo la sensación de que veremos algún otro tipo de zona social en adelante. Quiero decir, por ejemplo, para aquellos guardianes oscuros que utilicen las urnas de la oscuridad y, digamos, estén más ligados a la oscuridad, ¿no creéis que tendrían que tener otro lugar que no sea debajo del viajero, sabes? En plan, bueno, es una idea, ¿vale? Decidme vosotros qué pensáis sobre todo esto. Creo que está guay pasar por estas cartas también hacia el detalle. En lugar de simplemente hacer un resumen, que es lo que acabo de hacer ahora al final, explicar un poco todo esto tal y como nos lo narran para meternos un poco más en la historia. Porque sé que muchos de vosotros no vais a meteros ahí y menos vais a leeroslo. Así que creo que es una buena manera de pasar por este tipo de lore de vez en cuando. O sea, no es como otros vídeos que se han reunido montones de distintos datos, creando una teoría o algo así, pero espero que os haya gustado y que la hayáis disfrutado, ¿vale? Decidme qué opináis abajo en los comentarios y qué vais a hacer vosotros. Si fueseis un ciudadano, confiaríais en los guardianes y os quedaríais esperando que a la tercera vaya a vencida y ganemos la guerra por fin. ¿Creéis que no van a hacer el huevo y que es hora de pirarse? ¿O creéis que no van a hacer el huevo y ni siquiera tenéis ganas de piraros y se ha acabado todo para vosotros? En fin, decidme qué opináis abajo en los comentarios. Este ha sido The Wild Gamer para vosotros en retransmitir bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Hacedme el favor y checad el resto de vídeos en la lista de lore que seguro que os molan. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.